Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos contactar con el servicio al cliente de Amazon. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Amazon en nuestro dispositivo y vamos a ir a las tres líneas horizontales que aparecen abajo a la derecha. Seguidamente, vamos a ir a la última opción, que es el servicio al cliente y como veis aquí aparecen diferentes opciones que tiene Amazon para resolver las dudas de sus clientes. Como veis está dividido por temas, como puede ser por ejemplo compras internacionales, pagos, tarjetas, etc. Lo que os recomiendo es que vayáis al caso en concreto, a lo que se asemeje lo máximo, a vuestra consulta y dentro ahí aparece más información, un poco más detallada. Por ejemplo, si vamos a la parte del Prime, algún problema con el Prime, en algunos apartados y si no lo encontráis en vuestro apartado y de alguno que lo tenga, si entramos aparece la opción de Necesito más ayuda. Y esta es la forma que tenemos de contactar con las personas de su puerta al cliente de Amazon. Os recomiendo en primer lugar que veáis los artículos que tienen ya que son muy buenos, pero si no funcionan le damos al Necesito más ayuda y aquí sí podemos elegir entre contestar con ellos ahora mismo en tiempo real o incluso vía llamada. Le dais a la opción que queráis y os pondrán en contacto con una persona de servicio al cliente. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.